Gracias Señor Por permitirme grabar esta producción Y expresarte Cuanto te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo Y no hay nadie como tú No, no, no Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo en ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Cristo yo te amo Cristo yo te amo Y no hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo en ti no te tuviera Si no hubiera conocido Yo he conocido Al Dios Dios que me ama No hay nadie como tú Cristo yo te amo Amor Cristo yo te amo Y no hay nadie como tú No, no, no No hay nadie como tú No hay nadie como tú Y no sé dónde estuviera Si yo así no te tuviera Si no hubieras conocido Al Dios que amas Y no sé dónde estuviera Si yo así no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me amas Al Dios que amas Al Dios que me amas Al Dios que me amas Al Dios que me amas